¿Cómo, amiguas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de What? Amiguas, antes de comenzar el No Show, le quiero dar las gracias a todos ustedes porque el No Show pasado tuvo más likes que las fotos de Facebook de mi amiga La Sabrosa. Y la verdad, sí, está bien sabrosa. Es una mamada, amiguas, pero la nota principal en este episodio va a ser un enorme... Hasta para valer verga, vales verga. ¡Oh, sí, Miguel Ángel Mancera! ¡Oh, sí! Mancera y sus evidentes delirios mentales. ¡Delirios mentales! Y la verdad, no estoy bien seguro de por dónde comenzar. Comienza por el comienzo. Sí, sí. Y cuando acabes de hablar, te callas. Al parecer, ahora todos los capitalinos van a tener la opción de vivir en dos lugares. El primero es Manceralandia, un lugar donde todo es perfecto y las cosas malas no existen por el simple hecho de negarlas. Es hermoso y confuso. Y la otra opción es la Ciudad de México, que está hecho un puto desmadre. El aumento de la delincuencia, las veridades hechas un desmadre. Porque, obvio, hay que hacer todas las obras públicas justo antes de que termine tu mandato, porque si no, está cabrón. Cuando no llueve, hay mierda en el aire. Y cuando llueve, hay mierda en el piso y todo se inunda a la mierda. Y, pues, en general, parece ser que las cosas están un poquito de la mierda en la ciudad. Y para muestra un botón, tan solo el enfrentamiento contra el cártel de Tláhuac el fin de semana dejó un saldo de ocho muertos. En un operativo que llevó seis meses de planeación en la que tuvo que llegar la Marina a partir madres. Y aún así Manceraland dice que no hay cárteles operando en la Ciudad de México. Esos camiones incendiados bloqueando las calles de Tláhuac están en nuestra pendeja cabeza. Y si se preguntan qué tan sopenco es Manceraland, nada más chequense el argumento más pendejo que le he escuchado a este señor. Les revisan las declaraciones que han hecho los capos cuando los capturan. Y una de las preguntas recurrentes que les hacen es si estaban establecidos en la Ciudad de México. Y ellos mismos dicen que operativamente no les resulta compatible. Obvio no hay crimen organizado en la Ciudad de México. Y si no nos creen, pregúntenle al crimen organizado. En Mancera landa les mata chingón que su líder supremo ya se dio el lujo de donar patrullas a otras ciudades. Mientras en la suya hay un desvergue. En abril Mancera donó patrullas a Acapulco. Y en lo que va de julio ya donó seis patrullas a la SSP de Chihuahua y otras cinco al Ayuntamiento de Parral. Y aún con todo ese desmadre y pésimos resultados, el señor ya dijo que él va por la presidencia. Que le vale madre si es con el PRD o con la alianza PAN-PRD. Que duro muchísimo que suceda. O que se lanza como independiente o como sea. El chiste es que él quiere ser presidente. Y ya sin mamar, lo más increíble de todo esto es el poder de negación de Mancera. ¿Se imagina tener ese poder un día? Subri, sí, sí, dame todo lo que traigas. No, no mames, no seas mamón, no me puedes asaltar güey, tú eres güero. Tienes razón, yo soy licenciado. Mira, lamento decirte esto, pero tu bajo desempeño te hacen un empleado de mierda y tendré que despedirte. De hecho, eso es una cubana. No, no, por favor, no puedes despedirme, literalmente no puedes despedirme. Tienes razón, de hecho esto es una promoción. Ten, eres mi jefe. Ay, al huevo, estás despedida güey. ¿Me estás por el acuerdo cabrón? Pero mi amor, tú no eres celosa. Así es cierto, vamos a cerrar los tres. Y de nuevo les vamos a platicar en chinga. ¡Tiranosaurio! Pero en super chinga, la neta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Qué mamada, ¿no? Al ex gobernador de Veracruz, Javi Javi Du, por fin se le borró su sonrisota de la cara en su última audiencia. Y es que a pesar de todas las acusaciones que hay en su contra, sus prestanombres y sus pinches cómplices, ya empezaron a cantar todos como pajaritos. O pinches buitres moribundos, más bien. ¡Aaah, fuera! El embolso de otros 350 millones de pesos con conocimiento del ex secretario de seguridad pública. La compra de una camioneta de lujo y un departamento para la entonces directora del Instituto de Educaciones de no sé qué p***as de Veracruz. Crímenes de lesa humanidad. El desvío de 1.300 millones de pesos para las campañas del PRI en el 2016. Y hasta una amante. Ya lo del amante es mucho mame, ya es nomás como para... ¿A quién le importa, güey? ¡Ay, no! Le di fiel a su espota, güey. Y pues más lo que se le acumule. En verdad el fin de semana de Javi Javidú estuvo de la palabra que el insurgente ya no quiere que digamos. No, que digo, no es cierto, estuvo de la p***. La siguiente etapa dentro del proceso de Duarte va a ser la investigación. Pues un juez por fin decidió que sí existen suficientes pruebas como para creer que Duarte sí cometió los crímenes de los que se le están acusando. Y a Veracruz le gusta esto. A Javidú no. De hecho ya andan diciendo que el pobrecito sufre de depresión y ansiedad. ¡Obviamente! Haz de estar cabrón a ser doctor en Derecho y sabré que te vas a ir derechito a la chingada. El pasado 20 de junio, Trumpito cumplió seis meses como presi viejo de Estados Unidos. Y el diario The Washington Post se dio la titánica tarea de contar el número de veces que ha mentido desde que es presidente. El número está cabrón. Se toparon con un total de 836 mentiras entre tuitazos, discursos y pendejadas. Muchas pendejadas. Y para no acabar con los números asombrosos, ha tuiteado un total de 991 pendejadas. Pero ha aprobado, y por favor denme un doble de tambores. ¡Cero leyes del agua cáncer! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Todo bien! Su presidente Peñanés está asombrado de que alguien puede estar haciendo un peor trabajo que él. ¡Uf! Con un nivel de pendejez como que mucho más elevado. ¡Es de más de 8000! Y para los que no le pedimos ni un solo aplauso, es para la pendeja selección mexicana y sus estúpidos resultados. Ah, tú sí le vas a la selección, sí. ¡Qué pendejo! Y para hacerles bien honesto, amiguas, a mí me da ayer... ¡F*** el fútbol! Pero sé que perder contra Jamaica está muy pendejo. Y esa es la Copa Oro, güey. La Copa para que México gane, güey. De hecho, el consejo de la semana es... Ya no vean el pendejo fútbol. Si pueden, si pueden. Si les gusta, háganlo. Yo respeto. Pero les recomiendo que hagan otra cosa. ¡Chin, Juan! Y eso es todo por esta ocasión, amiguas. ¿What? Si les gustó el no show, no se olviden de compartirlo con todos sus amiguas y sus familias. De darle like como si se tratara de su amiga la sabrosa. Y si todo sale bien, nos veremos la próxima semana en... El no show de... ¿What? Los queremos, trotiquas. Les mandamos los besos suaves, sin el hocico y la hostia. No, güey. ¿No va a haber baile? No va a haber baile. No va a haber baile. No va a haber baile. ¿Ya? ¿Corte? ¿Vámonos? No va a haber baile. No va a haber baile.